Música 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 ¡Gracias por ver! 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 de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida. Música Ai que cag cinema, os grmadı, chão, não Execuai o que se pudesse. Mas falta de forte, pra gente entende tenure e polito vai ser um balão. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 Y a ti pernasz aéreo, estáz o náxu boligáki, estáz o náxu boligáki, de descargias mo do meiráki. ¡Alaja como! Música Por acá pésos, 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 por acá pésos. Música Ya, yeah! no rígur mágur ya no 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 te olvides, no te olvides Y aquí el amor, no te olvides Para ser olvidado, no te olvides ¡Gracias por ver el video! 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 y la paz y la paz y la paz y la paz En el hogar y el hogar, el hogar, el hogar El cabello de la ciudad, el gran marco, el gran marco, de la ciudad, el gran marco. Me he llegado a la parte de la ciudad, mi nombre es la ciudad, mi amor. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. En el barrio, en el barrio, en el barrio. Rupa tóso al bari nechi. y 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